Estamos de regreso, bueno le agradecemos mucho al arqueólogo Luis Humberto Carlín que nos así como siempre nos comparta a las personalidades que invita a León para hablar de los temas vinculados con la arqueología, con la antropología en esta ocasión es Claudia Reyes Ayala, arqueóloga que va a estar dando una charla mañana en un diplomado ahorita nos comentas con más detalle sobre cosmogonía maya bienvenida y muchas gracias por estar aquí muchas gracias Humberto, gracias como siempre gracias a ti, gracias a Luis al noticiero que Luis ha encargado de traer a los arqueólogos de todo el país aquí para que la gente conozca no solo la arqueología de los alrededores a veces es difícil tener estos espacios, encontrar los medios entonces de verdad muchas gracias pues fíjate que yo diría que al contrario porque nos hace más falta conocer la arqueología de lo que se va descubriendo en Guanajuato que lo de fuera que es donde teníamos la idea de los mayas, los teotihuacanos y de repente pensábamos que aquí no pasaba nada y también Luis ha sido muy constante en hacernos voltear a lo que pasaba en Guanajuato en otras épocas pero tú vas a hablar de los mayas así es, también porque estamos acostumbrados a pensar en los mayas como un bloque único y general yo lo primero que quiero hacer con ustedes es que tengan idea de los diferentes mayas que hay y las diferentes épocas las diferentes épocas pero sobre todo las diferentes regiones porque de pronto cuando llega un visitante al área maya piensa que todo es lo mismo o no alcanza a distinguir las diferencias artísticas, arquitectónicas entonces quiero hablarles de esas áreas por ejemplo en el norte pues tenemos el PUC después tenemos los chenes, después tenemos Río Bec después tenemos el Petén que es lo que más he trabajado la costa oriental el río Motagua bueno, son muchas, muchas áreas y los mayas no son unos, ¿verdad? hay zotziles, zetzales entonces yo quisiera que en esta primera conferencia ojalá que me sigan invitando y ahorita vamos a decir cuándo y cómo es para los que quieran ampliar más porque aquí se va a platicar brevemente, Claudia, claro pudieran distinguir entre estas zonas y además pudieran entender cómo es que tratamos de llegar a hacer estas divisiones por arquitectura, por arte yo estudié artes plásticas por lenguas también, también hay diferentes dialectos sí, claro, eso se vuelve más complejo con las épocas, ¿verdad? por las migraciones por ejemplo, en 2015 tuve la fortuna de ser coordinadora del occidente de Honduras que es gran parte del área maya y un poquito más o sea, la influencia maya llegaba en Centroamérica hasta lo que hoy es que hasta Copán, Honduras y también hasta El Salvador y ahí empieza lo que llamamos fronteras borrosas que es un poco lo que tenemos acá en México hacia el norte el altiplano no tanto hacia el altiplano sino también tuve la fortuna de trabajar la Huasteca Potosina donde está el sitio arqueológico Tampoc y son Tenec pero están emparentados lingüísticamente con los mayas entonces has estado en ambas puntas de las fronteras del mundo prehispánico sí, me han tocado por lo menos el mexicano sí, sí, afortunadamente bueno, yo estoy muy orgullosa de la arqueología hondureña donde tuve la oportunidad de estar un año ahí colaborando está basada en la arqueología mexicana sí, el coordinador de allá es mexicano y el otro arqueólogo que lo apoya es mexicano y yo también estuve ahí en el área maya es que además en estas cuestiones no debería haber fronteras nacionales si estás investigando y creo que no las hay no las hay no, no las hay pero las ponen al final de cuentas siempre la burocracia hasta que hablaste Luis en los institutos de uno y de otro lado mañana ¿qué toques centralmente en esta charla de Cosmo? ¿es abierta al público? solamente para los participantes del diplomado es la sesión número 12 del diplomado de las 20 que corresponden en este semestre es la sesión número 12 entonces normalmente esta y la última que es la de los instrumentos musicales que también ojalá podamos venir con algo claro, claro las abro al público para que constaten pues que vean la calidad de los ponentes que tenemos digo, siempre tenemos gente de muchísima calidad directores de zonas arqueológicas en el diplomado pues vienen directores de zonas arqueológicas gente que tiene investigación permanente en donde está trabajando entonces quieren exponer sus sus hallazgos como cualquiera lo que tú vas a ofrecer mañana es investigación que se está haciendo en este momento lo que yo voy a a exponer mañana te digo es una visión general de cuáles son las áreas mayas que tenemos cuáles son las diferencias un acercamiento un acercamiento ajá y voy a presentarles mis investigaciones iconográficas ¿verdad? la arqueología es una ciencia viva de repente nos dicen ay, ¿por qué dicen una cosa? y después la cambian no pues es como como la medicina igual de repente algo nuevo te cambia muchas explicaciones entonces por ejemplo para darte un ejemplo mañana voy a presentar un estudio que tengo sobre una representación iconográfica un motivo que aparece en las vasijas de los entierros de los gobernantes del clásico temprano que es la época de mayor esplendor la primera vasija ¿no trajiste fotografías? ¿no? ¿o las tienes en alguna página? las tengo en la compu mañana se las voy a a mostrar pero también otro día si regreso con mucho gusto las ponemos en la pantalla para darnos una idea porque si hablamos de imágenes creo que nos dice más verlas son increíbles pues vete a la conferencia con nosotros ah bueno muy bien muy bien y los que estén interesados también mañana que ahorita me platicas dónde y a qué horas y por ejemplo esta es una representación te digo que los primeros que la investigaron los arqueólogos bueno los investigadores porque todavía no estaba la arqueología como tal Merwin y Bayland la identificaron como serpientes pero en realidad son plantas esto porque son plantas que valga la redundancia serpentean entonces pareciera lo que pasa es que no hicieron dibujos detallados yo como artista plástica también con la especialidad que tengo me saco los ojos ahí en el papel me horas me quiebro la espalda dibujando para y tienes ejemplos en las vasijas más o menos íntegros del dibujo o son vestigios o como es lo que lo que trabaja si si son las vasijas completas lo que pasa es que se aprecia mucho mejor en el dibujo porque además ahí si puedes restituir los faltantes en la pieza original no se puede pero en el dibujo si entonces es como si vieras la imagen nueva ese trabajo que 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 hago iconográfico te lleva a valorar el el arte prehispánico que teníamos el arte maya es una de las cosas más excelsas del mundo cuando yo me pongo a hacer una copia de estas vasijas me doy una idea del tiempo que se tardaba por ejemplo tengo otra que es la base de mi tesis que apareció en la estructura nueve de becal y me tardé así te lo digo tres meses dibujando diez horas diarias de algo que estaba además una vasija que debe ser más complicado hacerlo ahí que sobre el papel exacto es la tapadera de una vasija maya y claro o sea si yo me tardé tres meses solo en el dibujo mientras haces todo ese proceso te puedes dar idea cuánto se tardaron primero en hacer los bocetos era sofisticado sí claro súper complejo una planta porque una planta que se reconoce o sea que todavía está por ahí en el medio ambiente de la zona sí la planta la siguen usando es una maravilla en maya se llama iscanan en español le llaman hierba mora tomatillo tomatillo del diablo y se sigue usando entre los mayas hasta desde aquí de los mayas de aquí hasta copar se usa para las inflamaciones para los incordios dicen ajá para cicatrizar la comen con los frijoles la hacen mermelada es una planta muy importante entre los mayas y su vinculación tú lo vinculas con una cosmogonía claro claro es parte de todo cuando se explicaba que era una serpiente las hipótesis eran unas y ahora que tú descubres que es una planta cambia totalmente el concepto de lo que se piensa el mundo maya exactamente porque está dentro de los entierros ya dejas de pensar en quetzalcóticos sí 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 es importante porque está dentro de los objetos con los que enterraban al gobernante entonces claro es parte de la cosmogonía esta planta en cierto punto de su vida es es psicotrópica entonces sabemos que los mayas el fruto claro también usaban estas plantas para entrar en comunicación con los dioses entonces claro que tiene una gran importancia porque está ahí es con lo que va a ir acompañado a la otra vida y las los indígenas actuales de la zona siguen utilizando la planta sí 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 pero no le dan este sentido también no sé místico o solamente utilitariamente claro que sí 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 tiene todavía el sentido místico de hecho el 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 nombre la traducción es la cuidadora de los dioses esto nosotros ¿cómo cómo llegamos a estas conclusiones? bueno porque primero tenemos la representación iconográfica después te puedes ir por caminando por todo el área maya buscando la planta una vez que encuentras porque es como un retrato preguntas a los mayas así pregunté a los mayas y me dijeron sí esta es Ishkanan el señor que que me dio la entrevista me dijo que la había usado para que le le cicatrizara una operación que que pues nada más no cerraba que le habían dado un montón de medicina en el seguro social y nada llegó a su casa cortó la Ishkanan se puso unas hojitas y maravillosamente en una semana le cerró ¿no está investigada por los científicos todavía? sí claro hay referencias ¿tú publicaste tu tesis? sí no bueno mi tesis he publicado fragmentos ¿verdad? pero esto ya está en los círculos digamos internacionales de la arqueología y de la cultura maya sí claro va en todos los congresos de arqueología maya en la UAC de Campeche porque va a ser muy importante que los diplomados sepan cuestiones que además son de frontera en investigación ¿no? claro y además estamos por hacer por volverla al libro pero ya es algo justamente más visual porque somos muy visuales ¿no? nosotros siempre estamos preocupados porque la gente ame la cultura mexicana porque lo valore porque de pronto el sentimiento de gente y sobre todo la gente no tan mestiza es como descendemos de unos indios ahí feo patarajada o la parte no dicha de nuestra formación a la gente le da pena hablar su idioma sigue habiendo racismo en México pues es un sentimiento que quedó ahí marcado ¿no? de la colonia como el indio feo el indio mugroso el indio tonto es como cuando tienes un niño pequeño y desde que está pequeño empiezas a decirle bueno que va a pasar que la candidata del consejo indígena no le quieren dar una cuenta de banco por ejemplo entonces el amor entra por la vista dicen ¿verdad? yo me esmero tanto en esta recuperación del arte para que la gente sepa que no descendemos exactamente al menos nuestra parte indígena no desciende de ningún indio mugroso patarajada ignorante no o sea una cultura que tiene un arte de este tamaño es que ya llegó a ese punto ¿no? están los medios sociales los medios económicos y bueno detrás pues está toda todo un bloque social maravilloso que lo permite ingenieros arquitectos médicos en fin ¿no? ¿en internet se puede consultar tu trabajo? sí claro está en academia.edu ahí está te buscan por tu nombre Claudia perdón Claudia Reyes Ayala arqueóloga muy bien bueno dame ahora sí los datos de la charla porque ya la gente puede estar enganchada pero para saber este asunto el miércoles me tocó dar una plática con jubilados en el IMSS y una señora ya me decía entonces no es cierto que la trajeron los extraterrestres las pirámides no señora denos crédito a todos a los humanos al menos esas son las de Egipto le hubieras echado esas son otras pero desde aquí no sí es que ese es el problema ¿no? de que siempre nos han dicho que son otra cosa que no eran capaces de llegar a esos y el misterio maya y que desaparecieron y las matemáticas estaban peleando siempre entre ellos ¿verdad? los mayos siempre estaban peleando entre ellos entonces es difícil bueno la invitación es si abierta al público es una de las sesiones del diplomado del diplomado de arqueología en México que dura seis meses normalmente en esta ocasión pues va a estar Claudia y bueno ya han estado otros investigadores también bastante pues con bastante peso de investigación entonces gente que está haciendo en este momento investigación vigente ¿no? sí sí todos todos los que vienen que vienen oliendo todavía selva viene Torreblanca viene Gamboa o sea vienen gente que ¿tú trabajas con el Instituto Nacional de Antropología? yo he trabajado con el Instituto Nacional de Antropología de Historia por ejemplo el año pasado hice un dirigido un rescate en Manzanillo y también he trabajado con el IA con el Instituto Hondureño de Antropología de Historia que me importó para dirigir el área maya y bueno ¿ya no estás allá? no ya ya no estoy allá ¿regresas a México? ya me regresé lo que nos has dicho ¿a qué hora es y en dónde? pues va a ser a las 10 de la mañana bueno la cita es a las 9.45 en la Universidad Meridiana en la Universidad Meridiana pues ahí tenemos pensado que tenemos el espacio para hacerlo ahí es el espacio normalmente donde es el diplomado es ahí tenemos la cuestión de que vamos a conseguir un auditorio un poco más grande pero si no lo vamos a hacer en el mismo salón aquí en la calzada en la prolongación calzada en la Universidad Meridiana perfecto ahí va a ser 9.45 es la cita y el tiempo que necesite Claudia para eso y el interés de la gente que te haga preguntas que yo creo que habrá muchas yo puedo hablar tres días sin parar aquí ya no porque tengo que seguir con otras cosas pero bueno mucho éxito mañana Claudia que seguramente será una muy buena charla 9.45 ahí en la Universidad Meridiana la arqueóloga Claudia Reis Ayala dentro del diplomado el diplomado de arqueología de arqueología en México así es y el título de la charla es cosmogonía y arqueología maya con lo que usted ya aquí escuchó y mucho más sin duda y ahí sí con diapositivas que aquí nos faltaron gracias gracias a los dos voy a entrevistar en un momento a otro de los candidatos a ocupar este cargo importante que se ha debatido mucho sobre su relevancia en el nuevo sistema de anticorrupción el fiscal anticorrupción estará con nosotros el iniciado Demetri Hualadez en un momento